Ejercicios mentales para oxigenar el cerebro y mantenerlo saludable. Bienvenidos a este espacio donde la salud mental es nuestra prioridad. Hoy, vamos a explorar juntos ejercicios mentales revitalizantes. Iniciaremos con el Sudoku, un clásico que desafía nuestra lógica y atención. Dedica unos minutos al día para mantener tu mente activa. Continuamos con la meditación, una práctica poderosa para oxigenar el cerebro. A través de la respiración consciente, alimentamos nuestras células cerebrales. Ahora, hablemos de aprender algo nuevo cada día. Ya sea un idioma o un instrumento musical, estimula conexiones neuronales únicas. No podemos olvidar los crucigramas. Estos nos obligan a esforzar nuestra memoria y ampliar nuestro vocabulario. Ideal para todos los días. La lectura diaria también juega un papel crucial. Sumergirse en diferentes mundos y temas agiliza nuestra capacidad de comprensión y análisis. Finalmente, el arte de contar historias. Narrar o escribir historias potencia la creatividad y fortalece nuestra expresión y estructura mental. Cada uno de estos ejercicios no solo oxigena nuestro cerebro, sino que lo mantiene sano y vigoroso. Intégralos en tu rutina diaria. Mantén una vida sana y energética con actitud positiva. Empezamos cada día con una oportunidad única. Vivir de manera plena, saludable y con energía. Es un regalo que no podemos ignorar. Una vida sana comienza con pequeños cambios. Alimentarse bien, hacer ejercicio y descansar son pilares fundamentales para nuestro bienestar. Recuerda, el agua es nuestra mejor aliada. Mantenerlos hidratados es crucial para que nuestro cuerpo funcione de manera óptima. La actitud positiva es el motor que impulsa nuestra salud. Afrontar los desafíos con optimismo nos hace más disilient y felices. Rodéate de personas que te inspiren y motiven. La energía positiva es contagiosa y puede transformar nuestra vida de maneras inimaginables. Dedica tiempo a lo que amas. Las pasiones alimentan el alma y nos dan una razón poderosa para levantarnos cada mañana. Recuerda que mantener una vida sana es un viaje, no un destino. Disfruta cada paso y celebra tus logros. Evita estos errores para tu bienestar. Video motivacional. En la vida, hay pasos hacia adelante y también hay trampas que debemos evitar. Hoy te hablaré de 10 de ellas. Compararte constantemente con los demás solo robará tu felicidad. Cada persona tiene su camino único, no lo olvides. Gastar más de lo que ganas te llevará a un ciclo de estrés y deudas. Siempre vive dentro de tus medios. Posponer tus sueños para algún día es una manera segura de arrepentirte. El momento de actuar es ahora, no mañana. Ignorar tu salud, física o mental, es como jugar a la ruleta rusa con tu bienestar. Cuídate con prioridad. Rodearte de personas negativas te drenará la energía. Busca aquellos que te elevan y comparten tu visión positiva. Pensar que no eres suficiente es el mayor engaño. Tienes todo lo necesario para triunfar. Solo necesitas creerlo. Y finalmente, no dejar de aprender y crecer. El estancamiento es el enemigo del progreso. Siempre hay algo nuevo que descubrir. Recuerda, tu vida es un lienzo en blanco y tú tienes el pincel. Evita estas trampas y pinta tu obra maestra. Cómo oxigenar y mantener sano tu cerebro. En este video exploraremos cómo oxigenar el cerebro para mantenerlo sano. Sigue estos consejos para mejorar tu calidad de vida. Comencemos con la respiración profunda. Practica ejercicios de respiración diariamente para aumentar el oxígeno cerebral y reducir el estrés. Mantén una dieta rica en omega-3. Alimentos como el salmón, nueces y semillas de chía son esenciales para la salud cerebral. El ejercicio físico no puede faltar. Actividades como caminar, correr o nadar incrementan el flujo sanguíneo y oxigenan el cerebro. La hidratación es clave. Beber agua suficiente cada día ayuda a transportar nutrientes esenciales al cerebro. Dormir bien también es fundamental. Asegúrate de descansar entre 7 y 8 horas cada noche para regenerar tu mente. Aprender algo nuevo constantemente. Esto estimula las conexiones neuronales y mantiene tu cerebro activo y oxigenado. Finalmente, practica la meditación. Dedicar tiempo a meditar reduce el estrés y mejora la concentración y la oxigenación cerebral. Siguiendo estos consejos, podrás mantener tu cerebro sano y oxigenado. Recuerda, cuidar de tu mente es cuidar de tu futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!